¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa es que encontré trabajo. Me voy con el Agustín a San Juan. ¿Argentina? Van de vacaciones supongo. No Álvaro, me voy para siempre con él, me voy a vivir allá. Te voy a pedir un favor, que cuides a mi hija. Espero confiar en vos. ¿Algún problema? No, no hay ningún problema. Pensaba en darle lo mejor a tu nena, ¿no demás? No, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Gracias.